El ejército de Ucrania afirma haber destruido un avión de combate ruso sobre Kursk. El Estado Mayor dijo que el avión Su-34, valorado en alrededor de 30 millones de dólares, fue destruido durante una misión de combate en la región fronteriza rusa durante la noche. El trabajo para eliminar a los ocupantes, sus equipos y armas continúa de manera constante. Esto fue lo que dijo el Estado Mayor. Ucrania también informó del ataque a cuatro aeródromos militares rusos en un importante ataque con drones.